El otro lado del punto, de la piel ancho, era Gilberto y Mariel, nacido en Aguazongan, siempre como un perronejo, eras una olla de guardia, quiere vivir con la loma, la dueña de Don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar, yo que no estaba enfermo, y como estaba al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvía a despertar, en eso se oía un ejido, cuentando un perro del mar, el negro, un bravesino, y lo muerdi a Don Julián. Ahí quedan los cuerpos, Lopita no fui a llorar, por todas las flores más lindas, como pasaron al par, Gilberto hasta la tumba, del pantalón municipal. He echado un perro, cinco meritos y cinco mil, quería un milón a su año, no le importaba el milón. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y yo muerdi a Don Julián.